Me muere usted, a ver es un nuevo día que está en el sentido de tu prójese. Como me estás perdiendo, me estás perdiendo, un día las cosas brisas de recobar. De esa manera he quedado yo, no solo por mi cantar. De otra manera he quedado yo, no solo por mi cantar. De otra manera he quedado yo, no solo por mi cantar. Y cuando hay viento de lluvia, la luz me casó en la luz del cerro. Como me tengo en melodía, no se escucha ni este román. Y cuando hay viento de lluvia, la luz me casó en la luz del cerro. Que así se dije en la luz, no solo por mi cantar. De otra manera no sabe comprender lo que vale la luz.